El acuerdo sobre inmigración de la Unión Europea, el cierre alcista de Wall Street y las subidas en Asia han animado a los mercados europeos a iniciar esta jornada del viernes, la última de la semana en positivo, con alzas de más del punto porcentual. La española suma un 1,4%, supera incluso el nivel de los 9.700 puntos cuando ayer cerraba por debajo de los 9.600. Unas ganancias que no van a permitir al IBEX cerrar el balance de los seis primeros meses del año en positivo, se deja en torno a un 3%, aunque sí cerrará previsiblemente junio con un alza de en torno al 2%. Las ganancias de hoy dentro del IBEX las encadeza CaixaBank, que suma más de un 4% después de conocerse que ayer vendió el 80% de su negocio inmobiliario al fondo estadounidense Lone Star. En la misma situación, Banco Sabadell sube un 4,7% tras publicarse que ha recibido siete ofertas de fondos y bancos internacionales para comprarle activos problemáticos por valor de 10.800 millones de euros. En el lado de las pérdidas, solo cotizan hoy tres valores, Mediaset cae un 3%, Cia Automotive un 2%, Técnicas Unidas un 0,15%. Las subidas también son generalizadas entre los grandes valores, destacamos la de Telefónica, además de un punto porcentual después de conocerse ayer que ha firmado un acuerdo para adquirir los derechos de la Liga de Campeones y la Liga de Europa para las próximas tres temporadas. En otros mercados, la prima de riesgo española baja ligeramente en la apertura, hasta los 103 puntos básicos sube el euro, se vuelve a cambiar por un dólar 16 centavos, también sube el barril de Bren, cotiza por encima de los 77 dólares.